La prensa que nos acompaña, también gracias por acompañarnos, de los dos millones de liberteños que nos acompañan a través de las diversas transmisiones en vivo, principalmente de la fanpage del gobierno regional de la libertad. Hemos convocado esta conferencia de prensa para poder informar sobre el trabajo árduo que está realizando el gobierno regional liderado por nuestro gobernador desde el primer día de esta emergencia por las lluvias generadas por el ciclón Yácu y las alteraciones climatológicas en el norte del país. La conferencia de prensa consta una bienvenida de parte de nuestro gobernador, luego nuestro gerente general hará una visión preliminar de las cifras que tenemos, de los daños, luego nuestro gerente de educación, gerente de salud, y luego en la medida de que surjan las preguntas, nuestros gerentes regionales estarán dispuestos para poder informarles sobre el trabajo que realizamos, no solo en la provincia de Turquía, sino en todas las provincias en las que se han suscitado desastres tras esta emergencia. Las palabras de bienvenida a toda la región de la libertad del país, a cargo de nuestro gobernador, César Ajuntas. Buenos días, amigas y amigos de los diferentes medios de comunicación. Bueno, primero agradecerles por su presencia, porque ustedes nos van a ayudar a comunicar cuál ha sido la acción del gobierno nacional en estos días difíciles para la región de la libertad, especialmente lo que es la costa, especialmente lo que ha pasado en Virú, Torgillo, Asco, Ope, Tepén, Pasalmario. ¿Por qué ellos han sido las provincias más afectadas por este fenómeno? Ustedes ya saben por qué, por temas de los quebrados. El tema del caudal de los ríos, el caso del caudal de Río Chicama, por ejemplo, y el caudal de Río, caudal de Quebradas, el caso de Chefén, Pasalmario. Y esta es una conferencia para que el gerente general informe, informe a los liberteños lo que ha hecho la región. Y también lo que vamos a hacer es lo que vamos a hacer es lo que vamos a hacer. Entonces, realmente, yo estoy, tengo que decirlo públicamente, y espero que me ayuden a comunicar, los gerentes han demostrado que en épocas difíciles todos están juntos. y además, creo que esta, lo que ha sucedido, yo lo estoy tomando como una oportunidad. no, la región lo está tomando como una oportunidad, lo tomó como una oportunidad. Oportunidad para ayudar a la gente que necesita. Oportunidad para servir a la gente que necesita. y la oportunidad de que nosotros estemos cerca a la gente. Por eso es que creo que esta ha sido una oportunidad de demostrar que tenemos un, que la gestión va a ser una gestión en un modo humano. Porque me acuerdo, es hablar otra cosa de él. Y se han notado el modo humano de los gerentes. ya el gerente general nos va a informar que hemos tenido un gerente regional en cada provincia que nos estaba informando día a día lo que está pasando. Y hemos tenido también acá en Pujillo un gerente en cada distrito que nos estaba informando el día a día lo que pasa en los distritos. Así que le doy la bienvenida y le doy la palabra al gerente. Creo que el gerente tiene la información y luego los gerentes que son los ejes del gobierno nuestro tienen que participar. Los ejes del gobierno nuestro son educación salud seguridad y lo que es carreteras. En este caso carreteras para nosotros es el mejoramiento de las canas. Y también me encantaría que hable el gerente de vivienda porque hoy les confieso yo he leído que se me agravaba en la mente nosotros queremos que nos den comida queremos que nos den agua. Entonces eso creo que es reflexión para el gobierno regional que tiene que prevenir el futuro. Tenemos que encontrar cisternas del gobierno regional aparte de atender con el agua a las familias previo un programa que se va a llamar agua de vida. Eso de lo que ha sucedido nos ha hecho reflexionar es decir ¿por qué les digo? No hay sistema para alquilar y tampoco hay maquinaria para alquilar entonces los gobiernos visitables provinciales inclusive la región tiene apenas cuatro pueblos maquinarios y los que vienen serán ocho los que vienen el próximo octubre si hubiéramos salido los ocho pueblos maquinarios hubiéramos suceder a futuro así que el señor gerente tiene la palabra muchas gracias a nuestro gobernador también y saludar a nuestros amigos de los medios de comunicación sin duda que esta situación de estas lluvias que sucedió hace seis días aproximadamente comenzando en la provincia de Chepén Pacas Mario Azcope luego la provincia de Trujillo hablando un poco de la costa porque también se venían dando lluvias que son naturales en nuestras provincias de la Sierra Niberteña sin embargo estas lluvias han afectado todas estas provincias incluyendo la provincia de Trujillo que han sido lamentables en algunos distritos centros poblados familias que han perdido sus viviendas han colapsado familias que han perdido sus cosas de mucho esfuerzo de años y que de otra manera como gobierno regional bajo la dirección de esfuerzos para poder actuar en forma inmediata y lo primero que nuestro gobernador de Juso es de que cada provincia pueda haber un gerente para que pueda articular para que pueda monitorear para que pueda sobre todo coordinar con nuestros gobiernos municipales con nuestros alcaldes respecto al trabajo que se tiene en ese sentido había una organización y planificación para poder actuar rápido no solamente un gerente por provincia sino también un gerente en cada distrito de la provincia de Trujillo sabiendo que Trujillo como provincia es la más población se entenderá de que para poder saber cuántos ciudadanos han sido afectados colapsados damnificados en toda la región de la libertad se tiene que llenar una ficha edad que se conoce y no todos han tenido su contraseña y usuario recién a raíz de estas emergencias han estado gestionando los municipios su contraseña y usuario para poder subir a este aplicativo y poder nosotros tener realmente data estados de la provincia de Pacas Bayo pero si vamos a la realidad no es así si nos vamos a Trujillo un ejemplo nos vamos a un distrito de Florencia de Mora hay 27 afectados y 5 colapsados entonces actualmente 2.277 2.277 de 3157 inhabitables en lo que es vivienda sin embargo nosotros con el trabajo de nuestro gerente de defensa nacional y también su gerente de defensa civil y todo el equipo se ha hecho de la realidad en toda la región hablando de más de 8.000 afectados aproximadamente casi 2.500 casas colapsadas y 7.000 más de 7.000 7.167 damnificados eso es lo que en algún momento en el transcurso de estos días viernos lo que llegue el alcalde estas son mis fichas y esto quiero que el gobierno regional el COER me ayude sin embargo hay que entender que salió un decreto supremo donde establecía en un primer momento 57 municipalidades que está un tema de formalidad normativa porque hay acciones de control más adelante y se ha que salió ¡Gracias!